Día 2. Para crear el hábito de bendecir, aplicando inteligencia emocional y afectiva, inspirado en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir. La espiritualidad se vive en la vida cotidiana. El escritor francés Guilis Farset ha escrito en este sentido, Si el camino no se vive en lo cotidiano, ¿dónde podría vivirse? ¿Acaso alguien ha respirado alguna vez en otro sitio que no sea aquí y ahora? Aludiendo a las estancias en lugares de elevada reputación espiritual, lejos de las actividades de todos los días, añade, Pero mis estancias en esos lugares de elevación espiritual solo tienen sentido para mí en la medida en que me ayudan a recuperar, En el corazón mismo de mi cotidianeidad, la dimensión sagrada que siempre reside en ella, Y que solo mi ceguera espiritual me impide percibir. Fuera del instante no hay salvación. La espiritualidad es la fuerza de transformación que solo tiene sentido cuando se vive en la vida cada día. ¿Qué es una bendición? Bendición es querer todo el bien posible para otra persona o a una comunidad, En su pleno desarrollo, en su dicha profunda, desde el fondo del corazón y sobre todo con sinceridad. Además, la bendición representa una vigorosa energía de vida y de amor, Que tiene su base en unas leyes espirituales que cada uno de nosotros puede descubrir y aplicar para vivir mejor y con mayor plenitud. La bendición, la ley más importante, es el amor incondicional. Gandhi decía, mi vida es mi mensaje. Jesús exclamó, el que hace la verdad llega a la luz. No el que predica o escribe sobre ella, es quien la practica. La bendición espontánea es una fuente que emana y que como un arroyo de montaña se precipita en cascada cantando. Es el frescor perpetuo de una mañana ininterrumpida. La práctica de la bendición es una forma privilegiada de desarrollar conciencia espiritual constantemente centrada. Es también un instrumento muy eficaz para crecer en amor universal y no juzgar a nadie. Cuando derramas la bendición sobre la felicidad de todas las personas con las que te cruzas o relacionas, sin fijarte para nada en las apariencias, en su porte o expresión, deseando de verdad la felicidad para cada uno de ellos, sinceramente con todo tu corazón, es imposible que ese corazón no se ensanche. Podría ser un pequeño cajón y se convertirá en un gran templo.